Ahora si viene lo chido El Guendamel Estúpido Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad A ver, a ver, ¿qué pasó? Así, muerde el cebo Es una mierda Que cómico No, no me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? Yo no sé si es Esto es gracioso Si es triste Ya Vámonos Vámonos Es que son hijos de puta Es que no van a morir con dignidad Es que hijo puta Hasta el último minuto Esos bastardos Me mintieron No, no me hace gracia 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 Así, sí Lo que me hace gracia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.